... Muy buenos días, quisiera agradecer en primer término a Espacio Público, en la persona de su presidente Eduardo Engel por esta invitación, a compartir la experiencia del caso peruano, el caso Fujimori y Montesinos, en un contexto para los peruanos muy particular, porque en una semana tendremos elecciones y es muy probable que la hija del señor Fujimori, que aparece ahí, sea la próxima presidenta del Perú, con todas las consecuencias que eso puede traer en términos de recordar algunas historias del pasado. En el caso peruano, hay que entender un poco el contexto político en el que llega Fujimori al poder, Fujimori era una persona desconocida, de pronto logra acceder como rector de la Universidad Agraria del Perú, pero no tenía ninguna presencia pública hasta que decide correr como candidato a la presidencia de la República, con el apoyo de los sectores evangelistas del Perú. El candidato alterno a él, digamos, quien ya había lanzado su candidatura en ese momento, era probablemente el peruano, es uno de los peruanos más famosos del mundo, que es Mario Vargas Llosa, que compite con este desconocido, y finalmente Fujimori le termina ganando las elecciones a Vargas Llosa y llega al poder. Sin partido político, sin bases organizadas, y esto genera que inmediatamente busque respaldo institucional en las Fuerzas Armadas, lo que va a explicar luego muchos de los elementos desencadenantes que se produjeron con posterioridad a su elección. El personaje que aparece ahí a su lado es Vladimiro Montesinos Torres, quien jugó un papel fundamental en esta historia. Montesinos era un capitán del ejército peruano que fue dado de baja, iba a ser ejecutado por traición a la patria cuando fue sorprendido vendiéndole secretos militares al gobierno de los Estados Unidos cuando el Perú compraba su armamento a la Unión Soviética. Sin embargo, por circunstancias históricas que ahora no vamos a explicar, porque sería muy largo, se le perdonó la vida, fue preso, estudió derecho en la cárcel, salió graduado de abogado y empezó a tener una carrera más o menos destacada como abogado de los principales narcotraficantes colombianos en el Perú. En ese contexto conoce a Fujimori, porque Fujimori cuando lanza su candidatura a la presidencia de la República, se ve inmiscuido en un pequeño escándalo porque se descubre que había falsificado documentos para presentarse siendo rector de la Universidad Agraria como si fuera un campesino sin tierras y obtener tierras gratis del gobierno peruano. Esto se descubre, hacía peligrar sin duda alguna su campaña y Fujimori empieza a buscar asistencia legal y se encuentra con Montesinos quien le dice que le puede resolver rápidamente el problema, cosa que efectivamente hizo de una manera muy eficiente. Se robó el expediente donde estaba esa prueba y entonces nunca más se le pudo acusar a Fujimori de haber falsificado documentos. En gratitud por esa defensa diligente, cuando Fujimori es elegido presidente de la República, lleva al gobierno a Montesinos como su asesor personal y lo hace nada menos que responsable de la política antinarcóticos del Perú, a él que defendía a todos los jefes de los cárteles en esa época colombianos y jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, con lo cual adquiere un poder inmenso al interior de la estructura del Estado peruano. En ese sentido, la historia de la corrupción de esta red criminal de Fujimori y Montesinos es única en el mundo, diría yo, porque a diferencia de todos los otros casos que conocemos, algunos más notorios donde ha habido mucho más dinero y circunstancias más asombrosas probablemente, este caso tiene la particularidad que fue todo filmado. Montesinos filmó todos los actos de corrupción en los que participó. Cuando logramos allanar un local donde sabíamos que estaba esa evidencia, encontramos 80 maletas Samsonite llenas de videos que fueron luego secuestrados por Fujimori para sacar los suyos y que esos no salieran a la opinión pública, pero igual entregó el resto y entonces tenemos un registro fílmico de los encuentros de la corrupción de Montesinos en las salas del Servicio de Inteligencia Nacional que no tiene precedentes. Algunos se han preguntado por qué Montesinos filmaba todo, si era una forma de sepultarse a sí mismo el día que esta prueba apareciera como efectivamente apareció. Hay quienes sostienen que la razón fue porque él quería tener evidencia para extorsionar a los miembros que ahora voy a mostrar en algunos casos, si es que fuera necesario tener un elemento de coerción sobre ellos. En otros casos se decía porque era una forma de tener controlado bajo lealtad a las personas que conocían de las prácticas corruptas para que no hablaran. Pero personalmente yo tengo una teoría distinta. Cuando logramos la colaboración de la asistenta y ex amante de Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi, ella contó que Montesinos tenía una particular afición por filmar los encuentros sexuales de sus novias y armar una filmoteca que era efectivamente la que tenía en el Servicio de Inteligencia Nacional. Entonces yo tengo la teoría que todas las noches después de estas exhaustivas jornadas donde tenía que planificar cómo matar, robar, desaparecer, etc., llegaba exhausto al Servicio de Inteligencia donde tenía su dormitorio, iba por su filmoteca, sacaba un par de videos y se encerraba en su cuarto a tener algún placer onanista viendo desfilar por su presencia a los poderes fácticos del Perú, desde los empresarios más famosos y poderosos hasta los militares que tenían el poder militar. Esta entonces es una historia de captura del Estado. No captura del Estado en el sentido teórico del concepto donde hablamos de grupos económicos que influyen, sino captura literal del Estado. Vamos a ver luego que no hubo un espacio de la estructura del Estado peruano que no fuera realmente cooptado por esta organización. Y entonces para entender eso yo quería empezar en primer lugar definiendo un poco el marco de lo que nosotros entendemos por corrupción. Ustedes saben que Transparencia Internacional, la organización que yo represento, acuñó hace muchos años una definición muy simple de lo que es corrupción, el abuso del poder público para beneficio personal. Pero esa que es una definición buena para entender de un golpe más o menos de qué estamos hablando, por supuesto no atrapa la complejidad de los fenómenos de corrupción a los que nos enfrentamos hoy en día. Entonces a mí me gusta más esta, que es una definición de Alfonso Quirós. Alfonso Quirós es un historiador peruano que ha escrito un libro emblemático para nosotros en el Perú que se llama Círculos Corruptos, donde él hace una historiografía de la corrupción en el Perú desde el día cero hasta el gobierno anterior al que tenemos ahora, el gobierno de Alan García II. Y una de sus conclusiones, la más escalofriante probablemente, es que en la historia del Perú no hubo un ciclo bajo de corrupción. Todos fueron ciclos altos o muy altos. La guerra del guano, el tema de los ferrocarriles, etc. Y llegamos a un punto de climas con el caso de Fujimori y Montesinos que sin duda alguna en la historia republicana de mi país marca un precedente en términos de captura literal del Estado. Y Quirós dice que la corrupción, como ocurrió en el Perú, no es otra cosa que el uso indebido del poder, ya sea un poder burocrático o político, por argollas de funcionarios públicos que se coluden con intereses privados para obtener ganancias económicas, patrimoniales, políticas, que de alguna manera tienen un impacto negativo en el desarrollo social de un país. Y esto se hace a través de diversos medios, la apropiación de fondos públicos, el peculado, el enriquecimiento ilícito, o la distorsión, a veces simultáneamente, en la mayoría de los casos, de políticas e instituciones. Es efectivamente la corrupción un fenómeno de complicidad necesaria, como se diría técnicamente desde el punto de vista del derecho penal. Hace poco hemos estado en la cumbre de Londres, convocada por el primer ministro Cameron, y el día anterior a la cumbre hubo un incidente un poco desagradable y de connotaciones políticas impactantes, y es que sorprenden al primer ministro, una cámara que él no había percibido aparentemente, hablando con la reina y diciéndole su alteza, el día de mañana inauguramos una cumbre anticorrupción, y vienen dos de los presidentes de los países más corruptos del mundo, fantásticamente corruptos, el presidente de Afganistán y el presidente de Nigeria, que efectivamente estaban ahí, y que iban a inaugurar el evento al día siguiente. Bueno, como dijimos en aquella oportunidad, para bailar tango se necesitan dos, y era evidente que el primer ministro Cameron, o no estaba entendiendo, no quería ver que el dinero que se roba en nuestros países termina finalmente en los países del primer mundo para ser lavado, sobre todo en los paraísos offshore, que Inglaterra cuenta en una cantidad más o menos significativa. Cuando iniciamos las investigaciones de esta organización criminal, debo decir además, para ser absolutamente transparente, que mi designación fue hecha por Fujimori. Yo fui procurador especialmente nombrado para investigar este caso por Fujimori, porque cuando se inician las investigaciones, el objetivo era Montesinos y no Fujimori. A los tres días de haber iniciado las investigaciones, nos encontramos con una información que había proporcionado el hermano de Pablo Escobar Gaviria, el narco más famoso de América Latina en esos tiempos, su hermano Roberto Escobar, quien da un testimonio y nos cuenta de que Pablo Escobar había entregado un millón de dólares para la campaña de Fujimori y que él era testigo de esa conversación. Bueno, ante esa evidencia, lo que hicimos fue denunciar al presidente de la República, quien tres días después, pretextando una cumbre en Brunei, escapó del país y se refugió en Japón. Entonces, cuando iniciamos estas investigaciones, lo que encontramos fue, como he señalado al inicio, un Estado totalmente cooptado. Ven ustedes ahí la estructura fundamental del Estado peruano, el individuo de mi izquierda, es Alipio Montesioca, presidente del Tribunal Electoral. Aparece en un video recibiendo 10 mil dólares en efectivo y en un diálogo con Montesinos que le dice, todos los meses, a partir de ahora, vas a recibir adicional a tu sueldo estos 10 mil dólares para que me bloquees a la oposición y nos asegures la reelección de Fujimori en el contexto de lo que ellos llamaban un plan verde que pretendía reelegir a Fujimori por 30 años. El individuo que está a su costado es Alejandro Rodríguez Medrano, de facto el presidente de la Corte Suprema. Él era el hombre que controlaba el sistema judicial que era utilizado fundamentalmente para tres propósitos. Uno, para garantizar impunidad a la organización, ninguna de las denuncias que se presentaran contra este grupo y se presentaron varias, pasaba del filtro de la Fiscalía o del Poder Judicial. Por otro lado, servía como el Doberman del régimen, la persecución política se hacía a través de procesos penales, le abrieron proceso penal a la presidenta del Tribunal Constitucional que tuvo que huir a Costa Rica, al dueño de un canal de televisión que tuvo que huir a Israel. Entonces, cada vez que aparecía alguien en la oposición, se abrió un proceso penal con orden de captura que los hacía escapar. Y en tercer lugar, también funcionó el sistema judicial como una máquina de extorsiones para obtener dinero. Y en ese sentido, Montesinos le entregaba, a cambio de los favores políticos que recibía de Rodríguez Medrano y su grupo, a él la potestad para cobrar grandes sumas de dinero. Han habido casos de mineras donde se han cobrado sobornos de más de 3 millones de dólares. El individuo del medio es Víctor Hoy Guay, el presidente del Congreso, que se encargaba, de alguna manera, del control de los medios de comunicación. En ese momento, en el Perú, había 9 canales de televisión. De los 9, 8, señal abierta, 8 estaban comprados, literalmente, por Montesinos. Hay decenas de videos donde Montesinos aparecen entregando rumas de dinero en efectivo a los propietarios de los canales para que subordinen la línea editorial a los intereses de la organización criminal. Y el único canal que no estaba comprado, no era necesario comprarlo porque era del Estado. Es decir, todos los canales de televisión estaban controlados por esta organización. Y, por supuesto, Hoy Guay también aseguraba el control del Poder Legislativo. El individuo calvo que está a su lado es Alberto Venero Garrido. Él era el encargado de la estructura financiera de la organización de sacar los dineros que se robaban del Estado o de la caja de pensiones militar policial y llevarlos al extranjero a través de esquemas de empresas offshore y colocación en paraísos financieros. Y, finalmente, la foto de la izquierda, que no se ve tan clara, es un general del Ejército. El Ejército y las Fuerzas Armadas fueron utilizadas, las tres Fuerzas Armadas, como, en primer lugar, un elemento de control del negocio del tráfico ilícito de drogas. El Perú es el primer productor de cocaína en el mundo, en el Valle del Alto Guayaga, en el Brahe, son zonas declaradas en emergencia bajo control militar. Entonces, estos personajes, generales, coroneles, comandantes, cobraban cupos a los cartes de la droga que lo eran remitidos a Lima, a Montesinos, a cambio de permitir que el negocio del narcotráfico fluyera normalmente. Además, el Frente Militar fue utilizado para violar derechos humanos. El Grupo Colina y otras organizaciones paramilitares que se dedicaron a asesinar y desaparecer a los enemigos del régimen más notable, bajo el argumento de que era una lucha contra el terrorismo. Había en el Servicio de Inteligencia Nacional todo un soporte administrativo y profesional que funcionaba para darle contención a esta estructura. Todo esto, curiosamente, operaba desde el Servicio de Inteligencia Nacional y lo que nos dio como resultado es una organización piramidal. Los tres cuadros que aparecen arriba es el vértice de la pirámide, Alberto Fujimori Fujimori, presidente de la República, Vladimiro Montesinos Torres, el asesor principal del presidente, y Nicolás Hermosa Ríos, el comandante general de las Fuerzas Armadas. Estos tres controlaban toda la estructura y se distribuían el negocio y las otras actividades ilegales a través de una secretaría ejecutiva que ejercía el propio Montesinos. Tenemos poco tiempo, así que voy a ir simplemente a explicar un poco la magnitud. Estas son cifras que luego crecieron mucho más, están referidas al año 2004, que es cuando yo dejé el trabajo, pero en ese momento ya habíamos procesado a 1.500 personas en más de 200 procesos penales y logrado recuperar en 14 meses 75 millones de dólares fundamentalmente del gobierno suizo. Hoy día esas cifras han escalado, todavía hay procesos pendientes, debemos haber recuperado más o menos 350 millones de dólares a la fecha con más de 2.500 personas sujetas a proceso penal en su momento. Este es lo que yo llamaría la galería de nuestros presos notables, eso da una imagen de la magnitud que tuvo el problema para el Estado peruano. Los tres jefes de esta red criminal, el presidente, el comandante general y Montesinos, hoy día están presos y condenados a 25 años de privación de libertad. Montesinos todavía tiene algunos procesos en curso. Y hay una lista grande de ministros, congresistas, vocales de la Corte Suprema, la fiscal de la Nación fue detenida, condenada a 10 años de cárcel. Tal vez la cifra más impresionante es la de los militares. 14 generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fueron puestos en prisión en una noche, de un viernes para un sábado, sin que se disparara un solo tiro, y esa es una de las razones por las que estoy hablando aquí ahora. Y también en el sector privado, porque esto no solamente tuvo un impacto en la estructura del Estado como tal, sino que lamentablemente el sector privado se coludió con estas prácticas corruptas y entonces también fueron a prisión algunos banqueros, dueños de canales de televisión, etc. ¿Cómo se pudo hacer esto? Yendo un poco hacia las lecciones finales en los próximos tres minutos. En primer lugar, creo que hubo voluntad política y esa es la primera lección que yo sacaría de una situación de este tipo, gracias al gobierno de transición del presidente Paniagua, que lamentablemente fue muy corto, pudimos tener los avances que se pudieron tener en esta situación. En segundo lugar, se logró montar un equipo no contaminado de profesionales muy jóvenes. Cuando entró la prensa la primera vez a nuestra oficina, el comentario fue esto parece un jardín de la infancia y efectivamente teníamos fiscales, procuradores y jueces bastante jóvenes haciendo este trabajo. Y en tercer lugar, este es un trabajo que no se puede hacer solo, había que buscar los aliados adecuados y los conseguimos en la prensa de investigación, en otras agencias del Estado y con gobiernos extranjeros. Luis Moreno Campo, que ya tenía alguna experiencia en Argentina antes de ser fiscal, pasó por ahí y me dio un consejo que fue muy importante, es decir, traten de internacionalizar la investigación. Y en ese sentido, logramos la cooperación del gobierno de los Estados Unidos que nos puso a un equipo del FBI, a la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, trabajamos muy de cerca con magistrados de Zúrich en Suiza y también al interior del Estado peruano logramos algunos convenios sin precedentes porque a veces las cuotas locales de poder son más difíciles de administrar que las de relación internacional por celos institucionales, pero creo que eso en su momento funcionó bastante bien. Para terminar, yo diría que vale la pena repasar algunas de las lecciones, ya mencionaba algunas, un trabajo de este tipo de lucha contra la gran corrupción como la definimos hoy día en Transparencia Internacional y cuando hablamos de gran corrupción estamos hablando de un tipo de corrupción que tiene tres elementos fundamentales. Autores con poder económico-político que movilizan grandes cantidades de recursos, hoy día los escándalos son de miles de millones de dólares, Yanukovych, 12 mil millones, Martinelli en Panamá, más de 5 mil millones, el primer ministro de Malasia, 700 millones de dólares en su cuenta personal, el primer ministro, ex primer ministro de la China, 3 mil millones de dólares en su cuenta personal. Y el tercer elemento de la gran corrupción es el impacto en los derechos humanos, porque al final estos actos se cometen en países donde su consecuencia es profundización de pobreza, generación de mayor inequidad, la corrupción mata, enferma, niega educación, impide vivienda, no es solamente un fenómeno moral o económico en ese sentido. Por supuesto, atenta contra la gobernabilidad, lo estamos viendo en Brasil, y genera a la postre una crisis democrática como también ha ocurrido en muchos países. Hay que institucionalizar un sistema independiente que permita de alguna manera prevenir, identificar y si fallan los procesos de prevención investigar y sancionar los casos de corrupción. La lucha contra la impunidad se convierte entonces en este caso lo que el profesor Clíder ha mencionado desde hace mucho tiempo atrás en el concepto de freír peces gordos, la visibilidad de la ruptura de la impunidad se convierte en un elemento fundamental. Cuando la gente ve que efectivamente se puede ir a prisión a alguien que era intocable, entonces empieza a recuperar un poco de la pérdida de la confianza que implica un proceso de corrupción de esta magnitud. Hay que fortalecer las instituciones e identificar a los aliados para poder llevar adelante un trabajo de este tipo. Yo diría que luego hay que trabajar también sobre la ciudadanía, el Perú es un país que con las mediciones que viene haciendo Proética el capítulo peruano de transparencia internacional arroja sistemáticamente un 78% de indiferencia frente al tema de la corrupción. Esta tendencia contradictoria que expresó el profesor Klitgaard en su presentación en el caso peruano no es tan evidente. Por supuesto cuando uno le pregunta a la gente si paga sobornos muchos ocultan la situación pero sí se advierte claramente una tendencia a la indiferencia y yo diría hasta cierto punto a la complicidad que se refleja claramente cuando tenemos procesos electorales como este que estamos viviendo ahora. Hemos tenido elecciones regionales hace poco donde un 75% de los candidatos tenían antecedentes de algún tipo vinculados a la corrupción y cuando se le preguntaba al ciudadano por qué iban a votar por esos candidatos la respuesta es porque seguramente es un corrupto pero va a hacer algo un famoso roba pero hace que no es privativo el Perú esto creo que está por lo menos en mi experiencia viajando por el mundo encuentro que es un dicho bastante frecuente entonces hay que romper esa inercia en la ciudadanía y devolverle la confianza a la ciudadanía en el sentido de que si es posible el cambio y creo que esos ejemplos mundiales que se han dado el de Hong Kong Botswana ahora son ejemplos que permiten como fue Bolivia la municipalidad de Bolivia en su momento demostrar a la gente que es posible hacer un cambio finalmente creo que hay que repensar algunas instituciones la corrupción de hoy no puede ser enfrentada con los instrumentos del pasado el asilo político el secreto bancario la inmunidad parlamentaria son instituciones que fueron creadas para otro motivo y que hoy se han convertido básicamente en escudos de impunidad para los corruptos y no podemos seguir cayendo en la ingenuidad de mantener instituciones como si fueran santas e inamovibles cuando lo que tenemos que buscar son esquemas que nos permitan ser más eficientes en la lucha contra este flagelo de la humanidad muchas gracias aplausos 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 aplausos